Bien, estamos con la gente de San Luis. Seguimos celebrando esos 36 años. Todo el año se celebran, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Bueno, ahora acá estoy con Augusto. Espérate, Augusto, que te arregle la solapa, por favor. Ahí está. No es que estoy de Sobona, sino... No porque el Consulado General del Perú en Miami haya expresado el reconocimiento a ese gran compositor como es Augusto Polo Campos. Acá dice, al gran intérprete y compositor peruano Augusto Polo Campos, por dedicar su vida a la promoción de la música criolla y los valores de la cultura peruana. Esto ha sido el 17 de abril del año 2004. Hace un mes, y acá también homenaje al mejor compositor del mundo. ¡Uy, caray! Miren, qué interesante. Ha sido una encuesta latinoamericana para aquel que ha hecho más de 50 años componiendo. Yo tengo 61 componiendo. Y al que ha hecho más de mil canciones, yo tengo 1.527. Y mañana cumplo 74 años y me siento feliz. ¡Uy! ¡Qué orgullo, ¿verdad? ¡Qué orgullo! Además de toda esa cantidad de canciones... Porque uno como que puede producir muchas canciones. Así es. Pero no necesariamente todas se cantan ni todas se van a promover y a difundir como las canciones que tú has compuesto, ¿verdad? Muchas gracias. Y hay muchos compositores que tienen 80 años, pero hace 50 que no componen. Yo agarro, te miro y digo cualquier cosa. Anoche pasé vigilia pensando que iba a ver a Cecilia. Venía triste y pobre como un choclo sin maíz. Pero aquí donde me veis, aquí donde me veis, ahora me pongo muy feliz porque cumplen 36 los amigos de San Luis. Y esa... ¡Ese es Augusto, puro campo! Inagotable, inagotable. Con su inspiración. Muy bien, Augusto. De verdad, te celebramos todos. Todo el Perú te celebra. Canciones inolvidables. Quedarán siempre en el recuerdo y están presentes en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese... Cuando llora mi guitarra, regresa... Bueno, y se llama Perú, Contigo Perú. En fin, tal. Cariño malo, cariño bueno, cariño bonito. Todos los cariños. Cariño bonito, cariño. Yo soy muy cariño, cariñoso. No, tengo mi escuela, gracias a la Municipalidad de Lima, Contigo Perú Miraflores. Claro. Todos los que quieran presentarse en esos concursos de promoción sin que los ofendan y con mucho respeto que vayan frente al Puente Santa Rosa, La Carpa, la Municipalidad de Lima, la Escuela Contigo Perú, 20 años. Está abierto, no cuesta un centavo para todo el que quiera aprender con respeto. Con respeto. Muy bien, muy bien. Bueno, Augusto. Una de las... De las intérpretes que tú, como se dice, has descubierto. No sé si será así, porque has descubierto a varias. He descubierto a todas las que nadie conoce. Por ejemplo, una tal Cecilia Bracamonte, una tal Evallón, otra tal Bartola, otro tal San Bocabero, otra tal Lucía La Cruz, otro tal Manuel Donaire, que ha viajado ese día como 80 kilómetros en su carro para abrazarme, Manuel Donaire. Claro. Vive y canta mejor que cuando estaba aquí. Claro, allá está, él está en Nueva York viviendo, ¿verdad? Ahí está, para que vean que decían que hablaban que se había muerto, que estaba enfermo, está sanito y muy buen mozo y cantando como siempre muy bien. Y entre mis últimas alumnas están las mejores, está Laura Vinces, está Iraida Valdivia y está Mayra, que creo que es la mejor primera voz de estos momentos. Efectivamente. Vamos a escuchar entonces, a propósito de este descubrimiento, a esta chica guapa, guapa, jovencita y con todo un futuro por delante. Ella tiene una voz muy potente, pero a la vez con una gran calidez. Vamos a escuchar entonces a Mayra Guzmán. ¡Adelante! ¡Bravo!